y como una curiosidad con el mundo que vaya, no sé, por eso lo hicimos. A ver, con un comentario de la proyección, nos vamos a hablar de día 3, un complemento que crea la música de la música y un simbolismo bastante importante que es el estirar. Nosotros crecemos en estirar, la gente no va a ser a un costado, a un costado, a un costado, hacia arriba, girando sobre el músico y otro siempre progresando. Si pudiera madurarse, cerrar los ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!